Seguimos en la Facultad de Ciencias Agrarias, aquí en la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo. Estamos compartiendo con estudiantes de la carrera de Ingeniería en Agroindustria y ellos son Y ellos tienen una propuesta que la han preparado para la Expo Guaira 2018 y el título es Destilación artesanal de alcohol etílico y en gel a base de miel de caña. También nos van a comentar en qué consiste esta propuesta. Básicamente este proyecto nació viendo la gran necesidad de abrir un nuevo mercado y dar aprovechamiento a la materia prima existente en la zona, dándole un valor agregado con la obtención de alcohol etílico y en gel a base de miel de caña. Básicamente lo que realizamos es destilar y separar componentes de una mezcla líquida o la disolución de dos manílicos, aprovechando su punto de ebullición gracias a los pasos de valorización donde el líquido se evapora, posteriormente pasa por un tubo girante donde se condensa y cae en forma de botas, teniendo así el alcohol etílico. ¿A quién puede interesar esta propuesta? Y esta propuesta en sí del proyecto le puede interesar a los estudiantes mismos de la carrera de ciencias agrarias y a todos los participantes de la Expo Guayra. Estos futuros profesionales de ingeniería en agroindustria tienen un mensaje para vos. Bueno, esperamos a los jóvenes de la Expo Guayra para que conozcan más sobre nuestro proyecto. Le invitamos a los jóvenes que sigan estudiando porque nosotros somos el futuro de nuestro país. Bueno, y el mensaje que le pude votar es que estudian ingeniería en agroindustria porque sabemos que nuestro departamento de Guayra es la mayor producción de caña dulce y para también funcionalizar su producto. Y el futuro de nuestro país descansa en la agroindustria. Muchas gracias.